... Estamos con Julio Fuentes, Presidente de la Confederación Latinoamericana y el Caribe de Trabajadores Estatales y además Secretario Adjunto de ATE. Muchas gracias Julio por estar presente. No, no, presente. Recientemente estuviste en la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo en representación de la CLATE. Me gustaría que nos cuentes qué valoración hiciste por el camino que transitó en las discusiones en la UIT. Sí, bueno, la Organización Internacional del Trabajo es una organización que está por cumplir 100 años, es una de las más viejas instituciones internacionales. Es una organización tripartita, es decir, ahí asisten representantes de los trabajadores, representantes de los empleadores, los patrones, y representantes de los gobiernos. Esta es una organización que, a mi entender, a mí surge como respuesta a lo que fue en 1917 la Revolución Rusa, ese levantamiento popular que conmovió al mundo. Bueno, digo, se constituyó esta organización y creo que ha sido el sentido de tratar de encontrar un espacio de conciliación entre los intereses de estos tres sectores, patrones, trabajadores y Estado. Entonces, lógicamente, en estos tiempos es un organismo de disputa, porque estamos hoy frente a una ofensiva patronal, concretamente producida a partir de la caída del campo socialista, hay una ofensiva de los empleadores sobre los derechos. Y los empleadores quieren volver 100 años atrás, quieren volver a prácticamente un camino atrás en todos los derechos sociales que hemos conquistado en estos 100 años. Así que hoy la OIT es eso, es un espacio donde disputan. ¿Cuál es la posición de los empleadores? Bueno, la que vienen sosteniendo en los últimos años es que el derecho de huelga no es un derecho internacional, sino que es un derecho nacional que cada constitución, las leyes de cada país se deben establecer. Esto es una trampa, porque entonces donde haya una relación de fuerza desfavorable en determinado país puede no existir el derecho de huelga. Nosotros sostenemos que es un derecho internacional que está consagrado como derecho por la OIT y que debe ser respetado en todo el planeta. Así que bueno, estas son las disputas que hay, pero bueno, sin duda ahí es un espacio de disputa o donde en definitiva se pone en limpio la relación de fuerza que existe en nuestra sociedad. En tu intervención vos dijiste que asistíamos a un proceso de ajuste y de derechos, de pérdida de derechos laborales. ¿Vos lo caracterizás como un fenómeno entonces mundial o regional exclusivamente de América Latina? Bueno, yo me expresé por lo que me toca representar, que es América Latina y Caribe, pero sin duda es una cuestión a escala mundial. Estamos en un momento en nuestra región, particularmente por los gobiernos que están asumiendo, en un momento donde está en cuestión todos nuestros derechos. Está en cuestión, hay un proceso de ajuste, hay un proceso privatizador, hay una crisis económica en América Latina producto de un modelo extractivo que se ha instalado ya hace ya más de 200 años y que no podemos salir de esto, que es vender baterías primas, es vender metales, es vender mineral, es vender petróleo, es vender soja. Es decir, nos salimos de nuestra economía es eso. Como esos precios han caído, bueno, hay una crisis. El tema es quién va a pagar la crisis. Los gobiernos pretenden que la crisis la pague Juan Pueblo, que la pague el pueblo, que la pague los trabajadores, que la pague en definitiva la comunidad. En lugar de ir a buscar los sectores más concentrados, los que más se han enriquecido en los últimos años y echar mano con tributos a esos sectores. Bueno, y lo vemos en nuestro país a diario. Es decir, aumento de tarifa, inflación, devaluación, todas cuestiones que en definitiva terminan siendo transferencias de recursos del pueblo hacia los poderes. Eso estamos viviendo hoy en la región. Y bueno, por eso nosotros denunciábamos esta situación y además marcábamos que no vamos a asistir como testigo inmóvil a esto. Al contrario, nosotros estamos dando a lo largo y ancho de la región, bueno, lucha, ¿no? Hay casos paradigmáticos, una espera, bueno, medidas en gobiernos que son de centro-derecha como Brasil o como puede ser ahora Argentina, medidas de ajustes sobre la clase trabajadora, pero hay gobiernos o casos paradigmáticos como el de Ecuador, en donde, por ejemplo, a pesar de haber un gobierno progresista, no hay todavía negociación colectiva para los trabajadores del Estado, ¿no? Sí, sí, ocurre también en Bolivia, bueno, pero ocurre además en otro, ¿no? No solamente, también en Chile, también en otros países donde tampoco se ha logrado, se logra ratificar el convenio 151, que es el convenio de negociación colectiva, pero después a instrumentarlo no es tan sencillo. Inclusive en nuestro propio país hay negociación colectiva en el Estado Nacional, en algunas provincias, pero en los municipios son escasos los municipios donde hay el derecho a la negociación colectiva. La situación de los gobiernos progresistas, por ejemplo, por qué se toman las mismas medidas, es porque no hay posibilidades. Nosotros somos críticos, por ejemplo, del periodo anterior, de no haber avanzado mucho más en la integración. Es muy difícil que un país de nuestra región pueda solo, podrá haber una excepción, Brasil, los países más grandes, pero en general los países pequeños no tienen posibilidades solo, aunque tengan un gobierno progresista, no tienen posibilidades solo de enfrentar la situación de la economía global. Necesitábamos procesos de integración mucho más fuertes. Bueno, se hicieron enunciados, se construyeron algunos organismos, pero realmente se podría haber avanzado, a nuestro humilde entender, mucho más y quedó más en la retórica, en el discurso, la integración que en los hechos concretos. concreto, no eliminamos frontera, no unificamos moneda, es decir, había cosas que se podría haber avanzado en este tiempo. En este sentido, hablando de coordinación, digamos, de unidad, bueno, desde el campo de los trabajadores vamos a asistir este martes a una presentación que va a ser una jornada nacional de protesta vinculada con la privatización, para evitar la privatización del sistema previsional en América Latina, ¿no? Sí. Nosotros, mañana, el día martes, 27 de junio, 27 de junio es el día internacional de los trabajadores del Estado, porque 27 de junio de 1978, la OIT sanciona el convenio 151, que es el convenio que nos da derecho a negociación colectiva, o sea que ahí hemos establecido que ese es nuestro día, y bueno, cada 27 de junio es la fecha en la cual CLATE lanza su campaña anual, con diversos temas. Este año, concretamente, y nuestro Congreso ha resuelto, que el tema más problemático, la amenaza más cierta que hay de reforma del Estado que afecte al conjunto de la comunidad de nuestra región, es el intento concreto de avanzar y de privatizar los sistemas previsionales. Esa es la reforma del Estado más profunda que quieren aplicar los modelos neoliberales, la banca internacional, en complicidad con los gobiernos, es decir, reformar el sistema previsional. Los argentinos lo viven, nosotros fuimos un país que tuvimos 14 años, la FJP, es un saqueo, es quedarse con los ahorros de toda la clase trabajadora. Así que, por eso, este 27 de junio, nuestra campaña es por un sistema de previsión social estatal, público y administrado con participación en la administración de los beneficiarios. Y un sistema, además, justo. Así que, bueno, en eso estamos. Hay antecedentes de privatizaciones parciales que están generando fuerte reacción en la población. ¿Por ejemplo? Parciales como el de Montevideo. En Montevideo hay dos sistemas y ahora hay un movimiento muy grande, yo vengo esta semana de estar en la ciudad de Montevideo, un movimiento muy grande que se llama los cincuentones, que son miles y miles de trabajadores que están reclamando que los desafecten de esa obligatoriedad que tuvieron de llevarlos al sistema privado porque hoy, concretamente, entre jubilarse, ahí coexisten los dos sistemas, entre jubilarse por el privado y jubilarse por el sistema público de reparto que quedó, hay un 30% en contra de los intereses. Y no es que los trabajadores, decir, bueno, ustedes tomaron la decisión, no, a los trabajadores los obligaron por el sistema como era en Uruguay, los obligaron a pasar allí. Y bueno, y la reacción tremenda, felizmente, del pueblo chileno, donde el sistema privado es total, absoluto, pero bueno, está haciendo que millones de chilenos salgan a la calle a movilizarse y a reclamar. Creo que es el hecho de reacción popular más importante, ellos mismos lo dicen, se generan marchas más grandes inclusive que cuando se recuperó la democracia, y pensemos la carga que eso tiene. Así que bueno, nosotros estamos empeñados en esto, en que todos tomemos conciencia de que la gran privatización, la gran reforma del Estado en sentido negativo para los pueblos es quedarse con los sistemas previsionales. Pensemos nomás en un mega sistema como es el sistema brasileño, un sistema que funciona bien, que es público, bueno, ya el Temer, no le voy a poner el título de presidente porque no lo tiene, ha presentado un proyecto para reformar el sistema previsional. Y la jubilación va a ser superior a los 70 años, porque se le va a pedir a un trabajador brasilero que junte 49 años de aporte. En Argentina hay que juntar 30, no es fácil juntarlo, 30 años con aporte para poderse jubilar. 49 años con aporte es directamente imposible, la gente no se va a jubilar. O sea que bueno, en eso estamos, así por esta campaña para nosotros es fundamental. Julio, para terminar, este año la CLATE cumplió 50 años, su 50 aniversario, ¿qué valoración hacés de estos primeros 50 años de vida? Sí, bueno, sí, realmente, bueno, 50 años en primer lugar no es poca cosa para una organización internacional, son todas más nuevas, ¿no? Desde la Federación Sindical Mundial, desde más vieja que nosotros, las demás son más nuevas. O sea, 50 años de una organización unitaria, la verdad que fue emocionante poder, porque felizmente podemos contar con dos de los fundadores que están vivos, el compañero Luis Iguiní de COFE, de los estatales del Uruguay, y el compañero Carlos Custer, de los estatales de Argentina, que bueno, que están vivos y pudieron, bueno, relatar y contarnos y pudimos homenajearlos como se merecen a él y a otros compañeros que, bueno, que aunque no estén, es compañero que tuvieron el valor, la visión de constituir una organización unitaria. Las organizaciones internacionales de trabajadores son por ideología, por cuestiones políticas, ¿no? Y está bien. La CLATE es por ser estatal, así que nos juntamos de distintos aspectos. Para nosotros lo fundamental fue un profundo debate que hemos tenido durante estos últimos años de definir y de discutir cuál es el modelo sindical que CLATE debe impulsar, propiciar entre sus organizaciones miembros. Y bueno, hemos definido, y esto creo que es lo importante de este cincuentenario, nosotros creemos que, bueno, CLATE debe reafirmar un modelo sindical clasista, un modelo sindical antipatriarcal, no se puede estar en contra del capitalismo y seguir sosteniendo una sociedad patriarcal, una sociedad donde el hombre, el varón domina al conjunto, un sindicalismo plural, nosotros teníamos el concepto de que éramos trabajadores o burgueses, entonces para los trabajadores todo era igual, creemos que no es así, hay que ver todas las cuestiones de raza, de nacionalidad, de género, de opciones sexuales, toda la problemática que tenemos, debe haber un sindicalismo plural y un sindicalismo con una profunda mirada ecologista, ambientalista. No podemos seguir sosteniendo que como nosotros somos trabajadores y transformadores de la naturaleza, podemos transformar la naturaleza al grado de ponerla en riesgo, poner en riesgo el planeta por la voracidad del sistema capitalista, entonces tenemos que tener un modelo sindical que también tenga una fuerte orientación. Eso para nosotros es condensado rápidamente lo que representa estos 50 años, poder impulsar esta idea de un modelo sindical, entonces lo repito, clasista, antipatriarcal, plural y ecologista. Julio, muchísimas gracias por venir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.